Chicos, antes de empezar con el vídeo, anunciaros que hay un sorteo activo de 30 dólares Van a ser 3 ganadores, 3 tarjetas de 10 dólares Y para participar, simplemente me tenéis que seguir en Instagram Tenéis aquí Instagram, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y solo conseguirme, ya estáis entrando en el sorteo Si queréis suscribiros ya al canal de YouTube, pues para tener más chances Digo, eh, este suscriptor, pues también lo podéis hacer Así que, bueno, va a durar un par de semanas Disfrutad del vídeo ahora Tengo que conseguir la Cybertruck, pero si es gratis, Cami, solo tienes que hacer desafíos Vale, me ha costado ir a StartinSoul este ¿Por qué puede StartinSoul? Lo tendrás en algún... cambiar escena, lo tendrás en algún botón que me da sin querer ¿Qué es la chica de las stories? ¿Qué te refieres? O sea, una foto que subir... Chicos De hecho, creo que está por el chat De hecho, sí, pero si me... Si me da el 50, madre mía Juego de machete Juego de machete Voy a ir lo último, que piden jugar en grupo, bro ¿Alguien puede jugar con Cami, por favor? Por culo, hombre Me cago en tu puta madre, la verdad Yo, bro, invito a Cami ¿Qué? ¿Soy yo la chica? ¿Es eso cierto? ¿Mauro? ¿Eres tú? Mauro con peluca, Mauro con peluca Mauro con peluca, cuidado, eh, tiene cosas, eh Vaya pebo, tú, no esperaba la parte A mí me lo pone, tío, esa, no te voy a mentir Mauro tiene cosas Mauro tiene cosas, y por desgracia una de ellas es PN, tío, si no me hubiese follado ya Por desgracia, eh, qué tragedia, bro Joder, vaya pebo pegado, tú Creo que después de esta me ha quitado la Cybertruck, eh Reses no me salen, de verdad, reses es así, me siguen sin salir casi, eh Yo lo que noto con el Cybertruck, bro, es que Liquea de la hostia, mete unos pepos de la hostia, pero los reses son un mierdón, tú Te lo juro que los reses los noto muy mal, es lo único malo que veo del Cybertruck Es que es como muy finito, bro, entonces, no sé, tiene plataforma, Marine No muere, tío Tío Lo siento, Soto, soy un hombre de bien, tío, no tengo tiempo para hacer live streaming Bro Acabo de saltar, no tengo salto ya Tío Ojo No me lo ha dado, ¿ves? ¿Por qué no tengo reset ahí, tío? No 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 me ha mato de miedo, bro ¿Qué? No sé si has visto mi circuito, pero he estado medio seco, eh, la verdad. ¡Qué pereza! ¡Vaya puto tanque, no, el tío este! ¡Sí! ¡Ay, qué mal le he dado! He empujado al menos, ya siempre. ¡Vaya, si quieres! Se tira el pago, tío. Me han dado todos los 50s. ¡Vale! Este tío es tonto, ¿qué ha pasado acá esa? ¡Hostia, me ha dado comido, tú! ¡What a throw! ¡Vale, Nacho, TV! Se queda ahí. ¡Madre mía, qué gol! ¡Vale, chuta directo, tú! ¡Pero cojones! ¡Nah, estoy muy rayado, yo! ¡Vale, te voy a dar cierta qué hitbox tiene! Tiene hitbox híbrida y no vale dinero, o sea, es gratis, tienes que hacer desafíos. No, por ahora no, Brian. Yo lo mejor juego este, me voy ya, eh. Este me ha agobiado ya. No te van a dejar, eh. ¡Calienta que sales, coculada! ¡Vale! ¡Vale, mierda que sales, coculada! ¡Vale! Voy para atrás. ¿A ver? No tengo huele. Cuidado tu, cuida grúa eh Dios mio tío, a ver si No entiendo nada de lo que hacen, tío eh Al moñeco, bro Si tiráis por la cara el pavo esta No te gusta Me tiro ya, ostias No puedo viajar el puto nitro, bro Madre mía, no puedo viajar el puto nitro, tío Al entrar un chico No me han robado el boost Me da pepoto Me das tiempo No tenia, no tenia eso Lo corto yo Bueno este también se Que pesado este tío Llega, llega Ponla tu solito Venga, busco uno mas Venga a ver Focus, focus, focus Vamos con el ciber track, tú Vamos con el ciber track, tú Voy a entrar, voy a entrar Piñeo,ile Llega No hay agua eh, no hay agua no hay No lo pillas abrisa Le he pillado Banions a esta, voy ya, a ti Si no, estas ahí� Tío ahí, va Que te guardas Se lo ha dado a tu Se lo ha dado a tu Perfecto Se lo ha dado a tu A quien le da A ojo izquierda Que bien Marvy Solo hay que aguantar 4 minutos ahora 4 minutos y ya hemos ganado Sigue muy rápido el K-Dop Ni salta Sabes Ni un milimetro Ni un milimetro este tío Cuidado que te mata Esta bien ¿Me dejo? ¿Tienes tiempo? Deja yo otra vez pa Habla tu La verdad Pilla el bus La pilla el bus Vamos En el extremis Buena suerte mami Me la paro primo ¿Sigue? Aparece por favor Tengo tiempo ¿No? Si Estoy yo media Pero la paro chaval Iba igual eh Vamos por juego este Nada Este ya Espera corto yo No que puedo hacer Si Si Tengo yo Tengo yo Tengo yo Tengo yo, te lo traes Pero bueno Aguanta, hago fake, voy a chutar ¿Ampujar el CEL? Buah, era opnance Sabiata No me he encontrado cara Voy yo Ok Tengo que caer la cara tío Vale, save. ¿Otra? ¿Llevas? Llevo 50. Llevo pinche esto, eh. Sí, sí, sí. Ay, qué pena que se haga disparado. No lo he empujado. Vale, está suelísimo. Tardo la vida en volver. Vale, pillo esta. Vale, sigue. A bola, a bola dos. Me lo he sacado de follar, me lo he sacado de follar. Me lo he sacado de follar. Me lo he sacado, me lo he sacado de follar a los dos. Dos minutos. Podemos tomar dos minutos. Qué tiro. Vale. Ventre yo, ventre yo. Sí. Vale. Es aquí ya. Sigue, 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 sigue. Sí, 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 sí. Buah. Oh, qué pena. Es muy bueno eso, que digamos, eh. La verdad. Lo que viene siendo una venta, histórica. Oh. Dios, es que le he ido a esto. Párate, eh. No va, no va, no va. Ay, me da, para. A ver. Sí, 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 sí. Vale, déjala ahí. Me he calentado, pero... Creo que no he ido mucho. No he ido muy bien. Bota bien. No he ido muy bien. Me ha follado, no lo he empujado. ¿Cómo no lo he empujado, tío? Guantulet, guantulet, ¿te la gana? O sea, ¿te la ha ganado? Y se ha quedado con 40. Escúchame una cosa, tío. La parada que me ha pegado. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Uy, qué maldado. Vale. Me he llevado el bus. Me he llevado el bus. Vale. Ahora he llevado el Prime, ¿eh? Segundo. ¿Te matas? Te me ha follado, tú. Oh, pero yo. Sí, qué vas. Qué frota. Me cae encima, bro. De verdad, me da parada y me cae encima. Ah, pelo, se hace por el Prime, bienvenido. No. Me cae encima y no me la paro. Qué suerte, tío, tienes. Vale, no me he hecho chutar. Cuidado, cuidado. Opa, lo voy yo. No, ya va. Es que no. Vale. Vale. Cuidado, así que tú. Vale. Voy a cerrar. Se para ahí perfecto, tío. Madre mía, qué maldado, tú. Eres un tanque. Eres un tanque. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué pesado. Qué maldado. Qué maldado. Qué maldado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué maldado. Qué maldado. Qué maldado. Qué maldado. Qué maldado.